Mirad qué día más rico hace en Zaragoza hoy. Hace un día... Bueno, bueno... Impresionante. Bueno, y además voy matada, no. Lo siguiente. O sea, ayer, mi vagina ha sido tan contentica, más feliz que para qué, y me encontré con una amiga que estaba en la gente y me decía, en esto, ¿cómo se llama? Joder, ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Eso que vos seas, que es que lo he hecho un montón de tiempo durante muchos años, cuando era muchísimo más joven, y digo, pues bueno, me convenció tanto. Venga, métete, métete, que ya verás que es genial, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, total, que me metí y hoy me duelen hasta las uñas. O sea, hasta los tobillos me duelen. Es que no puedo más. Voy muerta, la espalda. Es que además lo di todo, porque me puse ahí, ¡buah, buah, buah! Soltando energía ahí, que no veas. Y lo di a lo vestido. Así que estoy muerta, no. Lo siguiente, espalda, culo, piernas, tobillos. O sea, todo. Salté, brinqué. Horroroso. Así que hoy voy a ver cómo trabajo. Y tranquilita. No voy a hacer mucho esfuerzo físico-mental, sí. Porque no me queda otra, pero físico no. Lo que os decía antes era body combat. Me he acordado ahora. Body combat, que lo he hecho, pues no sé, igual tres o cuatro años. Hace muchos años, igual hace 15 años que hacía yo. Cuando empezó, empecé a hacer body combat. Eso es, mirad qué día más chulo. Que os he dicho antes, pues lloviendo, ¿qué está? Y lloviendo, oye, así. Que a mí me encanta cuando llueve en el campo. En el campo me encanta. Por ese olor. Pero en la ciudad es más bien molesto. Pero bueno, si va bien para unos, pues genial. Hola, chicas. Que estoy hoy contento. ¿Y sabéis lo que hago cuando estoy contento? Me pongo la peluca del Borja Mari. Y a bailar. Borja Mari, cha, cha, cha. Borja Mari, cha, cha. Borja Mari. Hola, chicas. Ya estoy aquí para atenderos a todas. Menuda parejera. 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 Aquí Jaime practicando el inglés con un nativo que lo ha visto bailar y le ha dicho que le encantaba bailar. Un suizo Que lleva Un roloj entre la mano Hola Me voy a comer con una amiga Ahora mismo Me voy a comer al gimnasio que se come Súper bien Así que muy contenta Porque además hace mucho tiempo que no la veo Y muy bien Y el viernes me voy a comer con otra Ahora os enseñaré el menú A ver qué es lo que comemos Bueno, besitos Hasta luego Se ha caído el teléfono Os habéis caído Otra vez Bueno, bueno, bueno ¿Y esto qué es? Bueno, besito Es que se me cae de las manos Os juro que es que se me cae de la mano Es que como no llevo trípode Que lo hago así a pelo Pues bueno Besitos otra vez Hasta luego Hola Pues ya he venido de comer con mi amiga Más bien que no veas He grabado No os lo vais a creer He grabado Bueno, he hecho una foto del primer plato Pero luego hemos empezado Pin, pan, pin, pan, pin, pan Habría un segundo plato Que era bacalao Súper bueno Me lo he comido Y cuando he acabado Dicho anda Pues iba a poner en el canal Los dos platos que me he comido Que me iba a comer Bueno, que se me ha pasado Que ya nada Y luego el postre Bueno El postre es que no me ha gustado nada Porque Y a mí el postre Es cuando voy a los restaurantes Es lo que más me gusta O sea, es lo que más ilusión me hace Digamos, me gusta todo Porque pido cosas que me gustan Lógicamente Pero el postre es lo que más ilusión me hace Pues nada Me dice Hay bizcocho Yogur O fruta cortadita Fruta cortadita Yo me la como en casa El yogur Bueno, ni os cuento Y claro Un bizcocho Pues mira Jaime Jaime que no quiere salir ¿La habéis visto pasar? ¿No? Rostros Por el suelo Muy bien, Jaime Bueno Pues el postre Me dice un bizcocho Pues un bizcocho Un cacho de bizcocho De los que se toman Mira, le hacieron la puerta Un cacho de bizcocho Con chocolate De los que te comes con chocolate Con nata De los que me como yo los domingos Que estoy soñando Para levantarme Irme con mi niño A tomar chocolate con nata Bueno, pues ese chocolate Ese bizcocho Pues se me han sacado Un trozo así Que claro Empiezas, empiezas, empiezas Y que me lo he acabado Y ahora llevo aquí una Una cosa Que no Que no Bueno Lo que os iba a decir Que no os gusta Cuando quedéis con las amigas Que a lo mejor hace Pues igual un mes Dos, tres, cuatro Con amigas Y cuando quedéis con ellas Es que Como si tuvieras visto ayer ¿A que os pasa con alguna? Con algunas os pasa Con otras no Pero entonces te quedas Y te quedas ahí Que es mejor quedar con mucha gente Porque si quedas con una solo A veces es muy aburrido Quedas Y no es como si te hubieras visto ayer Es como si no te hubieras visto nunca Que es imposible O sea Bueno, pero en mi caso no En mi caso yo cuando quedo con una amiga Siempre quedo Con gente Que me hace mucha ilusión quedar Y que hablo mucho Y que me lo paso muy bien Si no Prefiero quedarme en mi casa tranquilamente Y si no Prefiero quedar con un grupo Que entonces hablo con una Hablo con otra O me callo Y como todo el mundo larga mucho Y las mujeres Pues bueno Igual que los hombres Que los hombres hay que verlos Pues eso Que entonces prefiero quedar Con un montón de gente Y así no No esto No Que me pica Que me pica la mano No tengo que estar hablando Yo sola Que yo normalmente Hablo mucho Y me doy mucho En las Que yo me doy casi todo en la vida Pero es lo que no me gusta Lo que no me gusta No me doy nada Y además se me pone cara de Esa cara se me pone Bueno pues ya está Y os quería dar la explicación De por qué no pongo los platos Y ahora Voy a ponerme a estudiar Con mi niño Y luego me voy a hacer Un poco de Andar Porque si haces No es que haga dieta Pero ya Me he acostumbrado a comer No hoy Me he acostumbrado a comer La dieta que hice hace un año Más o menos Entonces tampoco Pero si es solo uno Como me la salto Habitualmente Más o menos Pues es solo uno Hacer cinta O irme a la piscina a andar Que yo voy a la piscina Pero yo cuando os digo Que voy al spa No voy al spa A hacer spa Que es que no hago spa Generalmente Lo que hago es andar Como el agua está A treinta y tantos grados Me meto Y voy andando Y a lo mejor me tiro una hora Andando Que diréis Que aburrimiento Bueno pues yo no me aburro Voy de uno para otro Y no me aburro Y tampoco me aburro en la cinta Que el otro día Me nudo palizón Con lo del body combat Este Que volví Que ahí me decía Esta amiga mía Oye ¿Llevas alguna Contractura o algo Que estás así? Y digo Pues no llevo contractura Lo que llevo es dolor Un dolor todavía Que no me puedo tener Me río Pues porque me hace gracia Mi dolor Para que voy a llorar Es un dolor Que he querido Es un dolor Porque he querido No es un dolor Porque me han dado Un guantazo Que entonces sería distinto Bueno ¿Qué pelo llevo? Madre mía Si es que lo llevo Como una tabla Es que tengo una tabla En vez de tener un pelo Tengo una tabla Me encantaría tenerlo rizado Esa gente que tiene Todo el pelo así rizadito Tan mono Pues me encantaría Porque cuando llega esta edad Que se te empieza a caer Un poco el pelo Pues lo llevas rizado Haces así Y ya te queda muy mono Y tengo muchas fotos Con el pelo rizado Porque yo me lo A veces que me lo he rizado Y me he hecho permanente Y ahora estoy en época De verme con el pelo liso Cuando me dé la vasca Me dará época De llevar el pelo rizado Y entonces me lo rizaré Pero ahora estoy con Momento pelo liso Entonces lo llevo liso En cualquier momento Me lo veréis rizado Porque según me da Bueno Y luego Igual luego nos vemos O no Chao Acabo de salir de gimnasio Y me voy ahora mismo A buscar a Jaime Os quería enseñar La pinta que llevo Para que veáis La pinta de salir de gimnasio Con la capucha Porque hace mogollón de frío Voy sudando Y me he puesto la capucha Para salir Así que ahora enseguida Cojo el coche Y me voy a salir Ay qué bien Oye Qué bien Qué bien sienta De verdad Una horita Ahí andando Por la cinta Y luego me echo También pesas Y eso Bueno Estoy nueva Ahora cuando me da la ducha Mucho mejor Bueno pues hoy Estoy con piedecillos Con mi momento relax Pero con una Una Infutisa Relax Esta es la caja Pero como sabía Que me lo ibas a preguntar Pues ahí lo pongo Infutisa relax Y ya veremos A ver qué tal Y Jaime Viendo los Simpsons Con lo cual Todos viendo los Simpsons Aquí ¿A que sí Jaime? Estamos viendo los Simpsons Mira pues ahí estamos Así que buenas noches Y hasta mañana Ahora empezaron los anuncios Oh eficacia de carines Los signos de la edad Que nos da igual Porque yo por mucho que me hago No hay manera de quitar la edad que tengo No me quedo como esa Que está ahí No como esa No me quedo jamás Que no esté Me quedo con mi infusión Té no es Es infusión en el quiso tu dinero.